Bienvenidos al canal de Fernando Javier Cous, espiritual. Hoy tengo una maravillosa noticia que daros. Algo mágico ha pasado y el día 7 de noviembre, miércoles de 2018, os espero en la sala Cube, donde desarrollaré lo que son Prediciones 2019, donde tendremos unos maravillosos regalos esotéricos con mucho cariño y mucho amor para vosotros. Un maravilloso cóctel y cómo no iba a faltar mi madrina especial, Marlene Mogó, que será la invitada estelar de la noche también, con gente maravillosa que va a venir, artistas de nombre, prensa, bueno, que no te lo puedes perder. Ya sabéis, miércoles 7 de noviembre de 2018, sala Cube, zona Cusco, y además tengo 15 invitaciones dobles, con lo cual, amigo o amiga, que quieres acudir, es muy sencillo, nuestra amiga Rosa Sabogal, de blanco y negro, pues, es la que dirige, así que es muy sencillo, la vas a mandar, aquí te voy a poner ahora mismo el teléfono de Rosa, ¿vale? Para que digas, ay, yo quiero ir y voy con una persona, y en el caso de que, pues, tengas que llevar a otra persona, tú se lo comentas a Rosa y haremos todo lo posible. Así que ya sabéis, sala Cube, miércoles 7 de noviembre 2018, hora 10 de la noche, os espero con mucho cariño y mucho amor, y recordad siempre que las buenas energías siempre van a estar cerca de nosotros. Os quiero y os espero en el siguiente programa, aquí, con vuestro amigo Fernando Javier Cous, espiritual.